Hola, Leonel. Hello. No sé si hablar en español, en inglés. Estamos en vivo y en directo. ¡Toma! Mi gente de Boca en Boca, mi gente de Ecuador. Estamos transmitiendo desde las hermosas playas de Miami. Y en esta oportunidad te traigo una tremenda exclusiva con el Audiman. Sí, el cantante de estas tres notas son para ti. Nos trae un notición junto a su esposa. Vamos a disfrutar de esta entrevista. ¡Dale! ¡Guau! ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¡Qué sorpresa verte por acá! ¡Saludito para Ecuador! ¡Saludo para Ecuador! ¡El pana Audí! ¡Qué bueno, chicos! ¿Cómo va la vida de ustedes por acá por Miami? Lindo, lindo. Realmente la pasamos súper bien. Una ciudad que nos agrada mucho. Obviamente extrañamos a nuestro Ecuadorcito, siempre. Pero ¿vas a Ecuador regularmente por eventos, trabajos? ¿Siempre estás en ese vaivén, no? Todos los fines de semana. ¿Cómo? Todos los fines de semana. Pero la ventaja de Miami es que me conecta con los ecuatorianos que están también en Estados Unidos, en España. Entonces, nos vamos moviendo más fácil desde acá. Chicos, ¿y a la pareja cómo le va? ¡Bien! Ya mismo quiere tener hijos, dice. ¿Cómo? ¿Quiere tener hijos, dice. ¿Quiere tener hijos? ¡Guau! El otro año. Estamos esperando el próximo año. ¡Qué bueno! Yo me alegro muchísimo. Sería el primer hijo de ustedes, ¿no? Así es. Pero Sebastián es mi hijo también, de su primer matrimonio, de su primera pareja. Entonces, obviamente lo considero tan mío como de cualquier otro. Así que no vayan a reclamarme. Y esto lo ilusiona a ustedes como pareja, ¿no? Claro, por supuesto. ¿A quién no le gustaría formar la familia completa? Para mí el hijo es como que sella completamente. El pacto. Sella el pacto. Es una ventaja que a veces muchas personas que vivimos fuera de Estados Unidos buscamos, ¿no? De que nuestro hijo nazca en un país como Estados Unidos que tiene tantas ventajas. Claro, pero no. Yo más... Pero si ella es gringo, ¿eh? Desde él ya viene la ventaja. ¡Guau! Claro, claro. Pero no, definitivamente tener raíces o decir que eres doble nacionalidad es una gran ventaja, ¿no? En el caso de mis hijos, en el caso mío, tener la doble nacionalidad es una gran ventaja. Y obviamente cuando tengamos un bebé, sea donde nazca, yo voy a hacerle que sea ecuatorianísimo 100% de cebollaresco, ya tú sabes. ¿100% guayaco, ñano? Tenía que ser. Así se cría Nayoni, pero él va a ser guayaco, guayaco. Y atención, mi gente, desde boca en boca, porque la parejita planea boda. ¡Se viene el eclesiástico! Estamos planificando el eclesiástico. Va a ser para el próximo año. O sea, vamos a tener dos años. Vamos a botar la casa por la ventana. En nuestro segundo aniversario de casados, o sea, nos casamos el 16 de marzo del 2021. Del año pasado. Exacto. En el segundo aniversario, o sea, el 2023, 16 de marzo, vamos a hacer la boda, la boda, la gran... La fiesta, la boda. ¿En Ecuador o en Miami? En Ecuador. En Ecuador. En Cuenca, para ser exacto. ¡Ah, qué lindo! Gracias por esa noticia, por esas noticiones. Hola, amigos, soy Audi, estoy con mi hermosísima esposa aquí en Miami. Les mando un súper saludo para toda la gente de T6 y especialmente de boca en boca. Besos a todos. Y ahí teníamos al cantante Audi junto a su esposa. Ya lo sabes, preparan boda eclesiástica y además se preparan para tener su primer hijo como pareja. Que Dios los bendiga y ustedes también allí en Estudios y a todo el país. Soy Leonela Llegués, para de boca en boca desde la ciudad de Miami. ¡Lo máximo, Leónal! Gracias por esas bendiciones. Voy a ser como el tri, las recibo.